Sonson se unirá a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es así como entre el 8 y el 16 de agosto se contará con una variedad de programación enfocada en dicha temática. Esta inicia el 8 de agosto con una movilización de la lactancia que se va a hacer por la cuadra de la ESI Hospital San Juan de Dios de Sonson. Allí mismo tendremos la recolección de unas fotografías para hacer también un concurso de lactancia materna exclusiva con las mamás que se quieran tomar las fotos. Invitada a toda la comunidad a hacer llegar las fotos al hospital, unas fotos amamantando bien sea solas o con su familia que también represente ese reconocimiento hacia las personas que nos ayudan para que se dé una lactancia materna en las mejores condiciones posibles. Para el día viernes 9 de agosto se tiene programada la realización del tercer simposio de la lactancia materna. Esta se va a llevar a cabo en el Centro de Convivencia del municipio de 2 a 6 pm en el cual se van a trabajar diferentes temas, entre ellos un proyecto de lactancia materna que está llevando a cabo una de las nutricionistas de la Universidad de Antioquia, el rol del padre en la lactancia materna y sobre todo el empoderamiento de la lactancia materna en las mujeres. Esto también como alusión al lema de esta semana de la lactancia que es empoderemos, hagamos posible la lactancia materna. Esta semana viene siendo coordinada desde la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital San Juan de Dios de Sonson. Gracias.